11 de la mañana con 33 minutos, estamos desde La Pedrera, estamos con Alexis Chavero, quien es el director de La Pedrera, quien nos va a contar acerca de lo que se viene este fin de semana a pleno. Con mucha alegría se reciben más personas con la Feria de Emprendedores y también de los artesanos del MADA, vienen de toda la provincia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días a vos, Vanessa, y a toda la audiencia. Sí, mañana 4 de septiembre, de 12 a 18 horas, vamos a tener una nueva edición de lo que es la Feria de Pequeños y Medianos Productores, acá en nuestro Parque La Pedrera. Cuéntenos cuál va a ser la metodología en esta oportunidad, el cambio de horario, ¿y cuántos son los que vienen? Aproximadamente van a ser 80 productores, entre productores y artesanos, estos artesanos que forman parte de lo que es el MADA, este mercado de artes, diseños y artesanías que depende del programa Cultura, el horario de la Feria va a ser de 12 a 18 horas, que también va a ser coincidente con el nuevo horario de apertura del Parque La Pedrera, que durante el mes de septiembre va a ser de las 12 hasta las 19 horas. ¿Qué lugar es el elegido para que puedan apostarse ya todos aquellos que quieran venir a exponer lo que venden? Sí, las hectáreas que van a estar, digamos, involucradas para el armado de lo que es la Feria, son alrededor de 6 hectáreas, que van a estar en lo que es la cabecera sur del Estadio Único del Parque La Pedrera o al costado del Boulevard de Las Palmeras. Ahí va a estar concentrado lo que es la feria con los productores y después van a haber algunos también organismos de gobierno, la mosca de los frutos, el programa de deporte, cultura, también asesorando, interactuando a los visitantes al parque que vengan a la feria. Quíntenos acerca de la última vez, ¿cuántas personas vinieron y cuál fue el saldo que dejó esta feria de productores? La última feria de pequeños y medianos productores que tuvimos acá en nuestro parque, vinieron casi 10.000 asistentes. La verdad que a nosotros nos pone muy contentos, nos alegra tener esta clase de ferias, porque este vínculo directo que se establece entre consumidores y entre productores, la verdad que nos deja altamente satisfechos. Vos ponete a pensar que los consumidores pueden adquirir productos locales a muy bajo costo, a muy buen precio, y nuestros productores también vuelven a sus hogares con prácticamente todos sus productos ya vendidos. Así que la verdad que eso resume de alguna manera lo que es la finalidad que tiene el gobierno de la provincia, el Ministerio de Producción y nosotros por supuesto para organizar este tipo de eventos. ¿Qué otros eventos más se vienen para La Pedrera? ¿Es cierto que vienen las picadas en La Pedrera? Puede haber algo de eso, ya seguramente que con el paso de los días nosotros vamos a ir, por supuesto que notificando y avisando a través de nuestros medios oficiales, a través de nuestras redes, cualquier tipo de evento que podamos planificar y organizar acá en el Parque de La Pedrera. Bueno, sabemos que estaba en contacto, que tenía el dato preciso de lo que era esto, ¿no? Y le agradecemos muchísimo su predisposición para tener este dato. Bueno, ¿qué pasó? Nos enteramos, se están preparando algunos que son sumamente adeptos, adictos a lo que son la velocidad y demás. Recuerdan los momentos de las picadas increíbles que hay en La Pedrera y la verdad que muchos se extrañan. Con esto de la flexibilización y demás, están esperando que ya están armando una fecha, ¿no? Sí, bueno, nosotros hace un par de semanas para todo el mundo fierrero, el mundo tuerca, tuvimos una exposición de autos y motos clásicas y antiguas que la verdad que fue un éxito. La idea es, bueno, por supuesto que ese mundo, el mundo fierrero, el mundo de los autos, mueve mucha gente, hay muchas personas que les gusta. Así que, bueno, la idea es en algún momento ir planificando, organizando algún tipo de estas actividades y que permitan que ellos puedan disfrutar también del Parque La Pedrera. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vanessa, que tengas buen día. No, por favor. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad. El agradecimiento para todos aquellos que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Abrazos para todos. Chau, chau.